a maría purísima sin pecado concebida maría santísima mis hermanos y mis hermanas yo les bendiga la virgen maría les guarde siempre bienvenidos a mi programa la buena nueva con su servidor el padre bernardo moncada para hoy sábado sábado 29 de agosto hoy la iglesia católica celebra la memoria obligatoria del martirio de san juan el bautista mis hermanos pidamos al señor que por intercesión de este grande santo los deseos de nuestro corazón se hagan realidad yo los invito a que escuchemos la buena nueva el señor esté con ustedes proclamación del santo evangelio de nuestro señor jesucristo según san marcos en aquel tiempo herodes había mandado prender a juan y lo había metido en la cárcel encadenado el motivo era que herodes se había casado con herodías mujer de su hermano filipo y juan le decía que no era lícito tener la mujer de su hermano herodías aborrecía a juan y quería quitarlo de en medio no acababa de conseguirlo porque herodes respetaba a juan sabiendo que era un hombre honrado y santo y lo defendía cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto la ocasión llegó cuando herodes por su cumpleaños dio un banquete a sus magnates y a sus oficiales y a la gente principal de galilea la hija de herodías entró y danzó gustando mucho a herodes y a los convidados pero el rey le dijo a la joven pídeme lo que quieras y te lo doy y le juró te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino ella salió a preguntarle a su madre que le pido la madre le contestó la cabeza de juan el bautista entró ella enseguida a toda prisa se acercó al rey y le pidió quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de juan el bautista el rey se puso muy triste pero por el juramento y los convidados no quiso desairarlo enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de juan fue lo decapitó en la cárcel trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven la joven se la entregó a su madre al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron palabra del señor mis hermanos y mis hermanas que alegrías para nosotros escuchar el santo evangelio la palabra de dios la buena nueva para este sábado sábado 29 de agosto recordemos que hoy la iglesia católica celebra la memoria obligatoria del martirio de juan el bautista por eso hacemos un paréntesis en la lectura del evangelio de san mateo y leemos el evangelio de marcos en el capítulo 6 versículo 17 hasta el 29 que nos habla precisamente de la muerte del bautista recordemos mis hermanos y mis hermanas que dentro de la liturgia de la iglesia católica el único santo que se celebra su nacimiento que fue el 24 de junio y su muerte que es el 29 de agosto es juan el bautista de hecho mis hermanos y mis hermanas en la liturgia de la iglesia se celebra el día en que el santo partió de este mundo a la casa del padre se lo repito el único santo después de nuestro señor y salvador jesucristo de la santísima purísima virgen maría que se celebra el día en que nació es juan el bautista nuestro señor y salvador jesucristo celebramos el día de su nacimiento el 25 de diciembre la santísima virgen maría el 8 de septiembre y juan el bautista el 24 de junio pero hoy mis hermanos 29 de agosto la iglesia católica celebra como memoria obligatoria el martirio de este grande hombre del precursor de nuestro señor y salvador jesucristo es decir la muerte de el bautista y por qué murió este grande hombre un hombre tan importante el precursor del señor el que anuncia el señor el camino la venida del señor este hombre mis hermanos que fue el único profeta que vio verdaderamente lo que anunciaba los demás profetas en el antiguo testamento hablaron sobre jesús ninguno lo vio felices ustedes que ven y oyen porque muchos profetas no vieron ni oyeron lo que ustedes ven y oyen dice el señor juan el bautista que fue el último profeta del antiguo testamento si vio y oyó a nuestro señor y salvador jesucristo y como dice el prefacio de la eucaristía para la esta memoria obligatoria este hombre no solamente fue el precursor del señor sino que tuvo el honor de bautizar al autor del bautismo a nuestro señor y salvador jesucristo cuando baja a las aguas bautismales para santificar las aguas corrientes y convertirlas en ríos de agua viva mis hermanos y mis hermanas eso es importante porque este hombre bautiza al autor del bautismo y ya mis hermanos lo vemos nosotros en el diente de su mamá cuando la virgen maría visita a su prima santa isabel que es la mamá del bautista dice que cuando la virgen maría la saludó isabel oyó el saludo de la virgen maría saltó de gozo el niño en su seno e isabel quedó llena del espíritu santo en ese momento el niño danza alaba a nuestro dios los dos en el vientre y son llenos son bautizados del espíritu santo pues este hombre tan ungido este hombre tan santo este hombre tan bueno este hombre vivió conforme a lo que creyó como vivía predicaba y como predicaba vivía y por vivir conforme consecuentemente a su creencia su fue su pensamiento pues fue mis hermanos que tuvo un gran enemigo que era un rey llamado herodes cuando la biblia habla de rey herodes tenemos que entender que no hablaba de herodes el grande herodes el grande tuvo su lugar su lugar en el año 33 o 35 antes de cristo hasta el año primero después de cristo fue aquel herodes el grande el que tuvo ocasión de la matanza de los inocentes ese hombre un hombre muy malvado tanto que dicen los historiadores que lo que se diga de herodes en este mundo es verdad cualquier cosa que se diga es verdad porque fue un hombre muy pero muy malo pero este hombre tuvo varios hijos los tres hijos más importantes herodes agripa su hermano filipo y otro llamado arquelao los tres hijos más importantes de herodes el grande entonces cuando la biblia habla de este herodes es el hijo de herodes el grande entonces vamos a decir lo siguiente vamos a leer es que herodes era el que había enviado a aprender a juan y le había encadenado en la cárcel por causa de herodías la mujer de su hermano filipo con quien herodes se había casado vea que interesante entonces herodes se había casado con su cuñada le había quitado la mujer a su hermano a filipo porque recuerden que era herodes agripa filipo y arquelao los tres hijos más importantes de herodes el grande entonces había quitado la mujer a su hermano filipo con quien herodes se había casado es decir vivía en adulterio cuando usted se casa o se o se vive con una mujer que ya está casada usted comete adulterio ya lo dijo el señor en san mateo capítulo 19 vamos a recordar las palabras de nuestro señor y salvador jesucristo vea lo que dice el señor ahora bien le digo quien que repudia a su mujer no por fornicación y se case con otra comete adulterio vea que interesante entonces decir si un hombre tiene alguna relación con una mujer que esté casada es adultero y si la mujer te mete con un hombre que esté casado es adultera se llama adulterio si usted está con una persona diferente a su esposa o a su esposo o si la otra persona tiene esposo o esposa y usted es soltero es un adultero y tiene que convertirse tiene que abandonar esa relación adultera y tiene que volver al señor y salvador jesucristo eso fue lo que le estaba diciendo juan el bautista a herodes y vea lo que dice el el versículo 18 porque juan decía herodes no te está permitido tener la mujer de tu hermano es un adultero y entonces herodías tenía odio odio vanidad corrupción en esta familia odio herodías la representante del odio en contra de los hombres que predican la palabra de dios y por el odio de esta mujer herodes lo había encadenado porque hay personas que ejercen su poder a través del poder de otro mis hermanos hay una mano negra ahí moviendo a este hombre llamado de para que atacara para que matara a juan el bautista pero no lo hacía por dos razones que lo va a explicar el mismo evangelio de san marcos herodías le aborrecía y quería matarle que interesante pero no podía pues herodes primero temía a juan sabiendo que era hombre justo y santo ya que interesante que este está este misal utiliza dos palabras bien interesantes acerca de juan el bautista dice honrado y santo y la biblia jerusalén dice justo y santo hay personas que se atemorizan o se escandalizan mejor cuando los católicos rezamos santa maría madre de dios pero porque le llaman santa si nadie es santo solamente dios vea que la biblia dice que cuando el bautista era justo honrado y santo un hombre santo un hombre santo la biblia misma lo dice ojalá que los hermanos protestantes de llena este capítulo 6 de marzo de marcos versículo 20 donde le da dos títulos impresionantes un hombre justo un hombre honrado y un hombre santo dice que herodes sabía que era justo y santo y le protegía y porque le protegía porque al oírle quedaba muy perplejo pero lo escuchaba con gusto entonces dos cosas primero herodes sabía que juan el bautista era un hombre justo santo y le gustaba escucharlo aunque le cantaba la tabla quedaba perplejo pero le gustaba escucharlo sin embargo es interesante que la biblia dice que herodes escuchaba la predicación de un hombre justo un hombre santo pero que aunque le gustaba esta predicación no bajaba su corazón no se convertía no podía dejar el pecado galatas capítulo 5 nos habla de esa lucha la lucha de las obras de la carne y los frutos del espíritu las obras de la carne los frutos del espíritu nuestro señor jesucristo cuando estaba en el huerto de getsemaní ahí abajo del monte de los olivos le dijo a los discípulos oren oren velen porque el espíritu está pronto por la carne débil y en esa lucha estaba herodes entre la lucha de la carne viviendo en pecado viviendo en adulterio y cuántas veces nosotros estamos en esa lucha de la carne esa obra de la carne galatas capítulo 5 versículo 19 donde queremos dejar esas obras de la carne pero no podemos aunque escuchamos la palabra de dios no podemos y cómo puedo hacer padre para dejar esas obras de la carne a verle los oídos del señor para dejar que esa palabra baje a nuestro corazón porque la fe viene por el oír oí la palabra de dios o llegará un día en que obremos como herodes en que este hombre vanidoso y corrupto en que este hombre permitió que se cegara esta palabra de dios mandando a matar al bautista ganó el pecado en él ojalá que el pecado no ganen nosotros mis hermanos y cómo llegó esto vea que el diablo es mentiroso el diablo es mentiroso y como dirían por ahí en beti la fea el diablo es puerco el diablo es puerco y aprovecha todos los momentos que más pueda para hacernos alejar de la obra de dios de hacer la voluntad de dios y cómo llegó a a lograr este demonio a través de esta mujer herodías que herodes matara a juan el bautista porque herodes no quería hería herodías lo aborrecía y quería matarle pero no podía pues herodes temía a juan sabiendo que era hombre justo y santo pero cómo llegó ese momento cómo lo logró viene la segunda parte del desenlace y llegó el día oportuno vea qué interesante es un día oportuno para el enemigo y oportuno para el diablo el día malo diría efesios capítulo 6 versículo 10 adelante que al llegar el día malo podamos resistir firmes a pesar de todo llegó el día oportuno cuando herodes en su cumpleaños dio un banquete a su magnate a los oficiales y a los principales de galilea entró la hija de la misma herodías en la biblia no aparece el nombre de esta muchachita pero hay un libro que se llama las antigüedades judías que en el capítulo 17 en el capítulo en el libro 17 el capítulo 5 4 vamos a encontrar nosotros el nombre de esta niña ese libro lo escribió un historiador judío llamado flaudio josefo flaudio josefo que también nombra a nuestro señor y salvador jesucristo en ese libro que se llama las antigüedades judías yo esta mañana preparando este programa para ustedes estaba leyendo un poco este libro 17 del libro de flaudio josefo y ciertamente este hombre historiador judío da el nombre de esta muchachita y le dice que se llama salomé salomé era hija de filipo y de herodía y dice flavio josefo un historiador judío que el día en que nace salomé al llegar herodes al ver a su cuñada ese día se roba su cuñada y se la lleva a vivir con él en adulterio y deja a su hermano felipo a filipo solo a abandonar lo dice flavio josefo en este libro pues diciendo algunas palabras de más la que interesante esto entonces esta niña que era la hijastra de su tío herodes entra a este lugar y empieza a danzar empieza a bailar y esto gustó mucho a rodes y a todos los comensales entonces el rey dijo a la muchacha pídeme lo que quieras y te lo daré y le juro te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino eso es interesante porque nos enseña a nosotros a no tomar decisiones mediados por una emoción o por un sentimiento cuántos de nosotros en un momento de ira o de suma alegría tomamos decisiones que después nos arrepentimos este hombre emocionado por el baile de esta muchachita llamada salomé entonces empieza a prometer cosas y te daré y con juramento hasta la mitad de mi reino le dice nos enseña a no tomar decisiones mediados por un sentimiento por una emoción cuántos de nosotros por sentimientos o por emociones tomamos decisiones que después nos arrepentimos de las consecuencias y vea que interesante esto porque esto lo aprovechó el diablo el día oportuno para que a través de herodías poder llegar a matar al hombre de dios y cómo lo hizo entonces la muchachita que recibe esta petición de su padrastro y de su tío herodes que vivían adulterio con su mamá herodías que es una personificación del demonio en contra de los hombres de dios la muchachita sale le pregunta a su mamá y qué le dice su mamá pídele la cabeza de juan el bautista la cabeza de juan el bautista otra enseñanza ojo mamás los consejos que le damos a los hijos cuántas mamás aconsejan abortar cuántas mamás aconsejan la brujería la hechicería esta mamá le dio un consejo mediada por un sentimiento de odio 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 resentimiento rencor ir a venganza porque este hombre estaba predicando la verdad y en su corazón tenía odio y entonces le da un consejo a su hija pide la cabeza de juan el bautista y entonces entrando el punto apresuradamente donde estaba el rey esta señorita esta muchachita llamada salomé le dijo quiero ahora mismo que me des en una bandeja la cabeza de juan el bautista es interesante esto porque vea la consecuencia de este pecado la consecuencia del pecado es el siguiente el rey promete emocional la niña va donde la mamá la mamá le da un le dice una petición mediada por el odio que tenía la niña va y le pide al rey la cabeza de juan el bautista dice que el rey se llenó de tristeza pero no quiso desairar la causa del juramento y de los comensales y al instante mandó el rey a uno de su guardia a un verdugo con orden de traerle la cabeza de juan aquí interesante la cabeza de juan el bautista y se la trajo en una bandeja algunos dice una bandeja de plata la biblia no dice se la trajo y trajo su cabeza en una bandeja se fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja entonces vea que interesante el verdugo a quien le trae la cabeza al rey que fue el que mandó a decapitar a juan el bautista entonces el rey no recibe la cabeza sino que se la da a la muchacha dice y se la dio a la muchacha y la muchacha se la dio a su mamá no les parece ustedes muy familiar esto con el libro de génesis en el capítulo tercero cuando la serpiente hace pecar a dan y eva y entonces dios llegue le pide a adán le dice bueno qué pasó adán porque comiste el fruto que te di entonces adán dice no fue la mujer que me diste entonces eva dice no fue la serpiente al final fue la serpiente ven herodías personificación de el demonio en este relato una mujer llena de odio resentimiento rencores vanidad corrupción que llega y lleva su odio hasta los límites cuántas personas están en este mundo llevando el odio hasta los límites sin importar el nombre de dios a través de las redes sociales hoy en día es tan fácil difamar a alguien tan fácil levantar un falso testimonio tan fácil pisotear a una persona pero eso se hace movido por el odio el resentimiento y recordemos que el autor del odio el resentimiento es el diablo y satanás que dios lo reprenda esta mujer llevó su odio y su resentimiento hasta las últimas consecuencias logrando matar al hombre de dios a juan el bautista que hoy nosotros mis hermanos celebramos la memoria obligatoria de su martirio este hombre por ser consecuente a su vida a su predicación dio testimonio llegó a ser mártir de nuestro dios de nuestro salvador jesucristo y eso es importantísimo mis hermanos porque es el llamado que nosotros tenemos tenemos un llamado a ser integrales tenemos un llamado a vivir conforme a lo que creemos sin importar las consecuencias así la iglesia el estado el que sea quiera quitarnos a nosotros del camino tenemos que es consecuente mis hermanos con la misión que dios nos ha dado porque cuando un profeta fastidia lo más fácil es quitarlo del camino a pesar de cualquier consecuencia y de cualquier manera sin embargo el profeta tiene que resistir firme en la fe hasta llegar a dar su vida por amor a nuestro señor jesucristo pidámosle hoy a la virgen maría a la madre de dios que ella ruega interceda por nosotros y que le pida al señor que nos dé la valentía de llegar a entregar hasta nuestra propia vida por amor a gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio de ahora mis hermanos y mis hermanas yo los invito a que hagamos oración acuérdate de tus mártires señor que como juan el bautista han dado su vida por la verdad y para que a cada rincón llegue la luz del evangelio ilumine la sombra de la muerte virgen maría madre de dios ruega intercede por nosotros amén mis hermanos y mis hermanas hemos llegado al final de este programa la buena nueva con su servidor el padre bernardo moncada para hoy sábado sábado 29 de agosto mis hermanos recordemos que la iglesia católica celebra la memoria obligatoria de el martirio de la muerte de juan el bautista pidemosle a dios que también nosotros tengamos la valentía de dar testimonio de jesús y llevar nuestra fe hasta las últimas consecuencias mis hermanos antes de irme les propongo mi página oficial www.padrebernardomoncada.com allí pueden encontrar los rosarios y los artículos de piedad si alguno no sabe comprar por internet le dejo este número de whatsapp de la librería ángel para que hagan los pedidos de los artículos religiosos que se les hacen llegar a cualquier parte del mundo si algún hermano ha hecho alguna compra y no ha llegado todavía su pedido por favor escríbame este número para poder cumplir con mi compromiso segundo mis hermanos les recuerdo suscríbase a mi canal de youtube es importante que estén suscritos suscríbase para que puedan gozar de esta organización a través de los vídeos que se publican o a través de la señal en vivo 24 horas al día 7 días a la semana aún hay personas preguntando padre no voy a regresar el rosario padre la coronilla padre las completas entre en la señal en vivo a las 6 de la mañana rosario 12 del día rosario 7 de la noche rosario 12 la noche rosario entre en la señal en vivo 3 de la tarde rosario coronilla 3 de la mañana coronilla entre en la señal en vivo 10 de la noche completa y así sucesivamente vamos vamos evangelizando mis hermanos y mis hermanas ahora mis hermanos les digo para continuar evangelizando necesito de su ayuda hay una campaña que iniciamos hace unos meses atrás que se llama un dólar para la evangelización ayúdenos con un dólar donenos un dólar una vez en la vida para continuar con esta misión que el señor nos ha concedido nos ha regalado mis hermanos necesitamos de su ayuda no nos abandonen un dólar una vez en la vida para llevar nuestra misión hasta las últimas consecuencias como el señor lo quiere mis hermanos pero necesitamos de la ayuda monetaria para poder pagar los editores los los que graban los los que editan los que producen para poder mis hermanos sostener esta obra que el señor nos ha regalado así que por favor únase con lo mínimo un dólar una vez en su vida para la evangelización o loco con lo que dios ponga en su corazón ahora mis hermanos quiero despedirme impartiendo la bendición el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén